Este sábado en 32, regionalmente nuestro, llegamos al departamento de Norte de Santander. Recorre uno de los municipios Patrimonio Cultural por su arquitectura colonial en el Oriente Colombiano. Descubre la magia que guarda el área única natural de los estoraques. Al lado de las jaleas y los platos típicos del territorio, prueba los sabores de este departamento. Y en el páramo de Santurbán, camina entre los flelejones que guardan el secreto de la laguna de Cácota. Nos vemos este sábado a las 9 de la mañana en 32, regionalmente nuestro.